56 kilos de clorhidrato de cocaína y la captura de flagrancia de una persona por el delito de tráfico y fabricación o porte de estupefacientes hacen parte de las acciones de registro y control adelantado por unidades de la inspección de tránsito y transporte del Magdalena Medio en el sector de la Lizama, jurisdicción del municipio de Cimitarra. Dos importantes golpes contra estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes. El primer caso se da en el municipio de Cimitarra, Santander, en el sector de San Pedro un vehículo tipo camión es interceptado por unidades de tránsito y transporte adscritas al departamento donde después de practicarle una requisa se encuentra en su interior 56 kilos de clorhidrato de cocaína a cual al parecer cubría la ruta desde el municipio de Doradal y pretendía ser distribuida acá en Barranca Bermeja. Los 56 kilos de clorhidrato de cocaína venían camufladas al interior de unas pimpinas las cuales eran movilizadas en un vehículo tipo purgón que cubría la ruta Dorada-Barranquilla. En la acción fue capturado el hombre de 48 años de edad que se movilizaba en el vehículo. Les digo que transportaba pimpinas plásticas, esto se debió gracias a la pericia de un funcionario de policía de tránsito a la requisa que hacen estos funcionarios para lo cual han sido capacitados y obviamente después de realizar el descargue de estos elementos pues se logra en la parte intermedia encontrar cuatro pimpinas en la cual venía distribuido este estupefaciente. Según información la droga sería distribuida en varios municipios de la región, entre ellas Barranca Bermeja. Hemos entendido pues que el epicentro puede ser Barranca Bermeja y obviamente de Barranca Bermeja a los municipios que tienen injerencia acá en este sector del Magdalena Medio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.